Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Este es el espacio de Vicky en Semana. Hoy hablando de un tema deportivo que nos convoca y que no nos gusta tocar, que nos gustaría que no pasara en los estadios de Colombia, fuera también de los escenarios deportivos o en cualquier lugar del mundo donde uno de los nuestros nos representa. La noche del jueves fue noticia y gran preocupación Hugo Rodallega porque junto a sus compañeros del Bahía fue víctima de un atentado justo antes de enfrentar el partido con Sampaio. Por eso lo tenemos aquí de invitado en el espacio de Vicky en Semana. Hugo, gracias por acompañarnos. Un abrazo a la distancia. Lo primero, por supuesto, es preguntarle cómo está usted, cómo se encuentra, qué fue lo que le pasó y que nos relate esos momentos tan angustiantes que vivió junto a su club anoche. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, la preocupación. Por supuesto que fue un susto grande lo que vivimos la noche anterior. Íbamos en camino del hotel al estadio para enfrentar nuestro partido contra Sampaio Correa y en ese momento, ya aproximándonos al estadio, estalló un artefacto muy fuerte. Lo sentimos ahí dentro del bus. Ponle tú un segundo después, estalló otro. Al final fueron tres y empezó la gritería, el desespero de los compañeros que venían en la parte de atrás del autobús, que fueron los que salieron un poco más perjudicados. Había mucha sangre, hubo mucha preocupación porque no sabíamos lo que estaba pasando y pues ya te imaginarás el gran susto que vivimos. Al final nuestro compañero ahora ya se reportó, está mucho mejor, pasó la noche en el hospital. Está bien, gracias a Dios. Estuvo muy cerca de perder uno de sus ojos y pues fue muy feo, fue un momento terrible. Pero al llegar al estadio hicimos una reunión, hablamos los jugadores, el presidente, el cuerpo técnico y por supuesto que tomamos una decisión de enfrentar el compromiso y llevarlo a cabo y hacer lo que en realidad nosotros sabemos hacer, que es jugar al fútbol. Claro. Hugo, antes de preguntarle por Mateus Bahía y Danilo Fernández, que entiendo son los compañeros que resultaron más lesionados. Yo le quiero preguntar por usted, ¿cómo le fue a usted en ese atentado? Es decir, ¿usted dónde estaba ubicado? ¿Qué hizo en ese momento que nos cuenta que fue de pánico? Incluso nos habla de sangre en el bus. No, fue terrible, hubo mucha sangre, hubo compañeros que salieron lesionados. Yo afortunadamente, si se puede llamar así, aunque también estuve involucrado, pero afortunadamente yo no recibí ningún impacto, no tuve ninguna herida. Salí ileso de ese atentado. O sea, me duele llamarlo así porque es algo que uno no espera que suceda. Pero yo estaba en la mitad del autobús, en los asientos del medio. Y lo sucedido fue en el lado derecho, o sea, a mis espaldas, al lado derecho, en una de las últimas sillas. Yo, como te digo, afortunadamente salí bien, pero sí me preocupé muchísimo por ayudar a los compañeros que salieron lesionados. ¿Qué hizo en ese momento? Me imagino se paró, ¿cómo los auxilió? ¿Qué hace uno en ese momento de caos, Hugo? Es que no me alcanzo a imaginar. No, en ese momento te cuento así como la previa, lo normal. Salimos del hotel, nosotros vamos en el autobús, y normalmente cuando uno va para un partido, la mayoría de los futbolistas lo hacemos, que uno tiene algo de música. Sí, música. Yo tenía los audífonos, o estás hablando con tu familia. O estás ahí intentando concentrarte de la forma en que cada uno lo hace, que la mayoría es escuchando música. Y cuando eso sucedió, el primer impacto fue impresionante. O sea, eso fue un estruendo grandísimo. Ahí pues inmediatamente todos como que reaccionamos, qué fue lo que pasó. Aparte, hizo como una iluminación, como un relámpago, y eso nos preocupó mucho. Y cuando, como te digo, al segundo fue el otro estallido, ahí es cuando sale perjudicado uno de nuestros compañeros, inmediatamente pues todos empezamos a gritar que parara en el autobús. Bueno, al final nos dimos cuenta que no era la mejor idea parar en ese momento, porque estábamos muy cerca del lugar donde sucedió esto. Entonces dijimos, no, 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 que siguiera avanzando el autobús, y más adelante poder encontrar ayuda pues con el tema de las ambulancias y todo esto. Lo primero que hice fue correr hacia atrás para auxiliar a mis compañeros, junto con los otros muchachos. Y pues ahí intentamos ponerles como unas toallas y esto porque había, como te digo, mucha sangre y fue un momento terrible, muy feo. Hugo, ¿qué tipo de artefactos, con qué tipo de artefactos los atacaron? La verdad no tengo conocimiento. Se habla acá de que le llaman que papas bomba o algo así, fue algo que tiraron y estalló en el momento de que hizo, creo que impacto con el vidrio, ahí a lo mejor eso se activa de esa manera, pero no tengo mucho conocimiento. Antes de conectarnos, Hugo, en directo con toda la gente que lo está viendo y que está preguntando por usted, gracias a Dios repetimos, usted está bien desafortunadamente, pues sus compañeros sufrieron algunas lesiones. Yo le contaba que nosotros en Quiel Colombia hemos hecho la tarea de averiguar con colegas brasileños, de leer medios como Blogsport y demás. Y dicen que Mateus Bahía fue uno de los que sufrió uno de los cortes en el brazo, Danilo Fernández recibió un golpe en la cara. Pero que sea usted quien nos diga qué compañeros resultaron afectados y me llama la atención el que usted nos contaba que por poco pierde el ojo. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad fueron tres los que resultaron afectados, que eran los tres que venían en la parte de atrás del autobús. Danilo Fernández, como tú lo nombras, que es nuestro arquero, Mateus Bahía, lateral izquierdo, y Marcelo Cirino también, un delantero. Lo de Bahía fue, sí, un corte más o menos, bueno, varios cortes acá en la parte del brazo. Tenía muchas heridas por causa de los vidrios que se regaron por el momento de la explosión. Marcelo Cirino fue, yo creo que fue más un trauma, fue como el impacto, al estar tan cerca, no recibió un impacto ni en la cara ni en el cuerpo, pero al estar tan cerca quedó como en shock y estaba pues como pálido y sin reaccionar. Estaba prácticamente desmayado con los ojos abiertos y era algo sorprendente, impresionante y preocupante a la vez verlo en ese estado. Y ya el tema más delicado fue lo de Danilo, nuestro arquero, que recibió un impacto acá en la zona cercana al ojo. No sabemos si fue directamente el artefacto que tiraron o los pedacitos del vidrio, pero sí fue uno de los más perjudicados. Pero como te digo, ya nos deja un parte de tranquilidad que anoche después del partido dijo que estaba mejor. El doctor que lo atendió del club también dijo que estaba mucho mejor. Y hoy en la mañana ya tuvimos noticias de él, que ya regresó a su casa con su familia y pues va a tener que estar en un proceso de recuperación, pero que por muy poco llegaba a perder uno de sus ojos. Dios mío, bendito. Bueno, Hugo, sigamos el relato. Íbamos en que ustedes atienden, deciden no parar. ¿Cómo es entonces la atención médica para estos compañeros? ¿Deciden parar más adelante cuando llegan al estadio o cómo son llevados a un centro asistencial, Hugo? Es que en ese momento, como te digo, empezamos a gritar que pararan por la preocupación de verlos a ellos heridos. Pero ahí mismo al instante nos dimos cuenta que no era buena idea parar. Entonces decidimos que siguieran el chofer, que siguiera el camino hacia el estadio. Ya estábamos cerca al estadio. Entonces también eso era una ventaja porque ahí al tener ya toda la preparación de lo que es un partido de fútbol profesional, tenés obviamente ambulancias, paramédicos, todo este tipo de cosas. Entonces era como la mejor opción. Entonces se tomó esa decisión. Llegamos en tres, cuatro minutos al estadio, porque como te digo, relativamente ya estábamos cerca. Y ahí pues inmediatamente los doctores, tanto de nuestro equipo como del equipo rival también, que les agradecimos y les agradeceremos por su atención y su auxilio, empezaron pues a preguntar cómo estaban, qué había pasado, dónde están, y a revisar y hacer, como se dice, los primeros auxilios. Entonces de ahí creo que a Danilo sí lo llevaron a un hospital, como te digo, donde pasó la noche. Estuvo bajo supervisión médica. Y Mateus Bahía y Marcelo Cirino sí permanecieron con nosotros ahí, recibieron atención médica ahí dentro del camerino, porque lo de ellos no era tan grave, no era tan preocupante en cuanto a que tenían que ir al hospital. Entonces ellos sí permanecieron ahí con nosotros. Claro. Hugo, ya informó el equipo, de hecho, que Danilo tiene que recibir algunos exámenes oculares y que hasta que no se hagan y se determine, por supuesto, la gravedad de la lesión en el ojo, pues no va a ser dado de alta. Hugo, ustedes deciden jugar el partido y yo quiero preguntarles desde lo mental. ¿Uno cómo hace para jugar un partido pensando en un compañero que está lesionado después de ver sangre, una explosión, ese caos? Eso fue una decisión yo creo que más profesional y también como parte de darle importancia a lo que es el compañerismo. Creo que ahí nosotros dentro del vestuario el presidente vino a hablar y por supuesto el técnico y nos dieron a entender que estaban de acuerdo en cualquier decisión que nosotros tomáramos, fuera la de jugar o la de no jugar, que obviamente era de entender y de apoyar de parte de ellos. Ya nosotros como jugadores pues nos reunimos ahí dentro del vestuario, empezamos a compartir opiniones y pues yo fui uno de los, a ver, no puedo decir que de los que encabezó la idea de jugar, porque primero, si no jugábamos se perdían los puntos y por supuesto, pues ya teníamos perdido a Danilo, a Mateus y a Sirino, pero pues en homenaje a ellos también que fueron los más afectados en este atentado que sucedió, pues yo dije que lo mejor era jugar y hacerlo por nosotros, por el grupo, por la familia que tenemos dentro y pues por supuesto por ellos, para que también tengan un poco de ánimo y vayan superando esto y sabiendo que nosotros hicimos eso por ellos y que también podemos salir adelante ante cualquier adversidad. ¿Y cómo les parece a ustedes, queridos televidentes, que este hombre se marcó un gol antes de finalizar el partido y me imagino Hugo que fue dedicado a ellos? Sí, en el momento del gol, pues obviamente lo primero que hago es agradecerle a Dios y pues hacer como el símbolo a la familia y ahí pues lo principal, el abrazo que nos dimos entre nosotros ahí dentro del campo era como si ellos estábamos ahí. Mira que nos estábamos abrazando y decíamos esto es por Danilo, por Cirino, por nosotros que luchamos y que estamos enfrentando este tipo de situaciones. Entonces, cuando terminó el partido, por supuesto, tenemos un grupo en WhatsApp y preguntamos cómo estaba Danilo, que esto era para él y él estaba muy contento también. Nos envió un video diciendo pues que estaba en el hospital, pero que estaba bien, que estaba contento porque afrontamos el partido y que salimos a jugar, que era lo que él quería también. Entonces, en parte, eso fue muy bueno. Claro, y una imagen muy emotiva también quedó al final cuando usted se acerca a la tribuna y con una hincha celebra este triunfo. Eso pasa siempre a un segundo plano y queda anecdótico cuando pasan este tipo de cosas tan graves. Hugo, por supuesto, bajo ningún punto de vista la violencia se justifica, pero ¿qué pasó y por qué esta reacción? ¿Por qué este atentado? ¿De dónde vino? ¿Qué saben ustedes? Mira, respecto a lo de cuando terminó el partido, yo me acerqué a la tribuna y esto porque los hinchas que estaban ahí en realidad no hay que generalizar, no hay que juzgar porque yo sé que no son todos. O sea, los que estaban ahí estaban apoyando, aparte había muchas familias, muchos niños, muchas mujeres y pues eso creo que no son culpables. Entonces, era como una forma también de mostrarles que nosotros estamos intentando hacer nuestro trabajo y por supuesto el apoyo de ellos es fundamental. A ver, yo no te sabría decir por qué sucedió esto. es algo que me sorprende a mí, a mis compañeros y a todos acá. El club en general está muy sorprendido por lo que pasó porque nosotros no nos imaginamos, no nos esperamos que en nuestra propia ciudad y en nuestro propio estadio, o sea, nuestra propia gente en camino hacia enfrentar un partido importante de un torneo que es importante acá para Bahía, que es el último campeón de la Copa del Nordeste y que vamos bien ahora con ganas de clasificar a las semifinales. Es algo que uno se pregunta, ¿por qué sucedió esto? si en realidad no estamos haciendo nada malo. O sea, hay muchas críticas y mucha gente que no quiere que el presidente continúe en el cargo, pero pues yo creo que hay otras formas de reclamar o podrían ir a hacer, no sé, una aparición allá en el club y decir que están en desacuerdo con algo, bueno, cualquier otro tipo de protesta si se puede llamar así, pero no este tipo de violencia porque esto lo único que hace es manchar la integridad de un deporte tan lindo como lo es el fútbol y pues obviamente atentar contra la vida de unos jugadores que al final son seres humanos que simplemente están intentando hacer su trabajo y que lo están haciendo bien, eso sorprende muchísimo. Yo no te sabría explicar por qué sucedió. El año pasado inclusive vivimos situaciones más difíciles en cuanto al fútbol, o sea, futbolísticamente hablándote, el año pasado sí teníamos problemas y no ganábamos, no existían los resultados, perdón, no aparecían los resultados, había partidos que no jugábamos muy bien y a lo mejor esperábamos alguna reacción de la afición y nunca fue así. en cambio ahora que estamos en comienzo de temporada, como te digo, la Copa del Nordeste que es muy importante, el brasileiro va a empezar en abril, o sea, todavía no hay un motivo por el cual nosotros esperemos que la gente reaccione así, entonces, ahora mismo no sabría decirte por qué fue que sucedió todo esto. Claro, debe ser una inconformidad más dirigencial que futbolística y eso ni siquiera se justifica, soy completamente de acuerdo con la respuesta de Hugo, pero se lo pregunto porque quiero saber si ustedes alcanzaron a ver porque muchas veces esto pasa en Colombia desafortunadamente atentados con piedras y los hinchas son los que esperan los buses y apenas los ven pasar atacan, ustedes vieron hinchas en el camino, había recibido de pronto el club alguna amenaza por esas inconformidades que usted manifiesta, Hugo? No, ninguna, ninguna, que yo sepa o que supiéramos internamente, ninguna, no habíamos recibido ningún tipo de amenaza, ni nadie estaba a la defensiva, nada, todo muy normal, aparte, hemos estado jugando cada tres días y en los últimos, ¿qué? en los últimos diez días jugamos tres partidos en casa, si no estoy mal, y siempre hacíamos el mismo recorrido, entonces, no esperábamos algo así, no, no, nos sorprendió demasiado y, y pues, a ver, es algo que preocupa porque ahora mismo nosotros, pues, ganamos el partido y todo, pero no sabemos cómo, cómo podemos actuar de aquí en adelante, porque la situación lo deja a uno muy, muy preocupado. Claro, y, ¿vieron hinchas en el camino, Hugo? Yo sé que usted me dijo que iba hablando con la familia, con audífonos, pero vieron tal vez... Es que no, no, no te respondí esa parte, pero, o sea, como te digo, íbamos concentrados cada uno en lo de, en lo de cada uno, no, no había, pues, así como, como un camino en el cual se vieran muchos hinchas, pero, algunos de los compañeros que iban del otro lado, dicen que iba un carro al lado del bus, al lado de, porque vamos escoltados con las motos de la policía, y que al lado de ellos iba un carro y que iba gente como con la bandera del Bahía, pero no hubo nada sospechoso, o sea, ellos dicen que fue lo único que vieron, más no vieron que tiraran algo o que hicieran algo, entonces, pero ese carro también resultó perjudicado en el estallido, o sea, por ahí aparecieron fotos y todos que una muchacha también salió lesionada en ese carro. Dios mío, Hugo, usted tiene miedo, siente miedo, esto lo detiene a estar en el club, sus compañeros, ¿cómo se siente el ambiente en este momento? Aunque parezca obvia la pregunta. Anoche, antes del partido, obviamente había un temor inmenso, yo tenía mucho miedo, pensaba en todo, pensaba en la estadía acá, en la familia, pero, como te digo, por la misma sorpresa que me llevé, porque estos meses acá en Brasil han sido fenomenales, hemos pasado un tiempo agradable, nos gusta el país, la familia, estamos contentos, y en la calle siempre que salgo o tengo la oportunidad de conocer algún lugar, algún sitio aquí, la gente me reconoce el trabajo y me muestra mucho cariño, entonces, es difícil decir ahora que tengo miedo o que ya no quiero estar aquí, eso no lo puedo decir, por lo mismo que te digo que me han mostrado mucho cariño, pero lo que sucedió anoche, obviamente da para pensar muchas cosas y yo creo que uno tiene que hacerlo con cabeza fría, ahora, dentro de poco, yo tengo que ir al club también, cuando termine acá con ustedes, voy allá al club, tenemos una reunión, tenemos temas de recuperación también, porque tenemos un partido el próximo domingo, hay que empezar a pensar en eso también, porque no termina aquí, son cosas que se tienen que ir buscando una solución, pero por supuesto se tiene que hacer con cabeza fría y tomando las mejores decisiones. Y además que la familia también cuenta, Hugo, me imagino que para esa reunión usted ya va con el concepto de su esposa, de sus hijos, cómo manejar ellos también, ellos cómo están, cómo están, me imagino el caos ayer, si nosotros los periodistas también nos lo podemos, no me imagina usted. No, o sea, en el momento en que sucede, ya cuando pasa todo lo de que estamos en el estadio, pues obviamente yo me comunico con mi esposa, le digo que bueno, que hubo un atentado, que pasó esto y esto, le expliqué toda la situación, le resumí pues ahí lo que más pude, ella obviamente se preocupó, iba a recoger a mi hijo que estaba haciendo sus entrenamientos en la academia de fútbol, lo recogía y de ahí salían para el estadio a ver el partido, entonces, claro, ella estaba muy preocupada, me preguntaba cómo estaba yo, que si me había pasado algo y pues le dije que afortunadamente no, que estaba bien, pero que pues que mis compañeros sí habían salido lesionados y que había mucho susto, mucha preocupación, mucho miedo, que no se sabía si se iba a jugar el partido, pero que sin embargo yo quería que ella fuera al estadio pues a estar allá en caso tal para venirme con ellos y que vieran que yo estaba bien, pero sí hubo demasiada preocupación, ahora ya estamos un poco más calmados, aquí estamos en la casa y pues ya hemos conversado sobre el tema, pero no, como te digo, no se van a tomar decisiones así apresuradas. Eso está bien, Hugo. La última ya para dejarlo ir, Hugo, les han dicho algo de la logística del equipo, me imagino cambiar un poquito también el recorrido cuando vayan a un estadio al menos por prevención, ¿sabe si la policía ha capturado alguno de los culpables? ¿Cómo está el caso en la ley? Anoche mismo el presidente en esa charla que tuvimos de si se jugaba o no el partido, él nos dio a conocer o nos dio a saber que se habían capturado tres personas que estaban detrás de otras tres personas, no sé si ya fueron capturados y no sé qué va a pasar legalmente con estas personas que estuvieron involucradas en esto. La logística cambió, sí, porque hoy teníamos, precisamente hoy teníamos un viaje en autobús a la ciudad donde vamos a jugar el domingo porque es una ciudad que está retirada de acá, pero esa no es por la Copa del Nordeste, es por el campeonato bahiano, que es el campeonato estadual y la logística de ese viaje cambió, por supuesto, por lo sucedido, se tomó la decisión de que se va a viajar el día de mañana en avión y el regreso en avión para evitar ese tipo de situaciones en el autobús. Bueno, pues Hugo, queríamos escucharlo, saber de su relato, por supuesto, sería muy bueno que usted mande un mensaje a los violentos. En Colombia, le digo, pasa mucho estas cosas de atacar a los buses, de los jugadores, de las sedes cuando se va mal y ninguna razón justifica la violencia, ni en los estadios, ni afuera de ellos, así que sea usted el que envíe ese mensaje, pues por supuesto, muy especial y muchas gracias por estar con nosotros, le repito, de parte de Vicky Dávila y todo el equipo de semana, nos alegra que esté bien. Primero, voy a empezar o bueno, voy a terminar esta charla o esta entrevista con ustedes, muchas gracias por la invitación, diciéndoles que por supuesto soy un admirador de la revista Semana, de Vicky, que es una gran señora, una gran periodista echada palpante y que por supuesto da muy buena información. Generalizar es muy complicado, o sea, juzgar a las personas también es difícil porque a veces las personas no se sabe qué estén pensando en el momento en que quieran hacer daño, si me entienden, o sea, es muy difícil, pero yo la invitación que puedo hacer como futbolista y como deportista como trabajador porque este es mi trabajo, o sea, todos tenemos un trabajo diferente al otro y todos vivimos un mundo diferente porque así lo quiso Dios en nuestro destino, cada uno tiene un destino. Y la invitación es a que disfruten del fútbol, yo sé que el hincha siempre quiere ganar, quiere ver a su equipo bien, quieren disfrutar de la alegría de poder celebrar triunfos y todas estas cosas, pueden hacer reclamos, pueden insultar, pueden enojarse, pero no hacer este tipo de cosas, o sea, la invitación es a que no acudan a la violencia, que la violencia no trae nada bueno, lo único que trae es más violencia y por supuesto los perjudicados son seres humanos que como les dije están haciendo su trabajo y que así como ustedes lo hacen en cada una de sus empresas o en las labores que tengan a diario, así lo hacemos nosotros, entonces ir a tirar un artefacto del cual va a salir perjudicada la persona en que lesionas que es un ser humano, también vas a salir perjudicado tú porque te pueden meter preso, te quitan años de tu vida que podrías aprovechar con la familia, quedarías marcado para ciertas cosas en proyectos que tengas, yo sé que da mucha rabia y a lo mejor frustración perder partidos o no estar bien en el equipo o como sea, pero eso no justifica que tengas que ir a lesionar, entonces la invitación es esa, a que sean prudentes, que manejen las cosas con calma y que se diviertan y apoyen al equipo en todo momento. Claro, pues Hugo, ese es un gran mensaje, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, otra vez el agradecimiento de parte de Vicky, ¿cuánto le queda de contrato allá en Bahía? ¿Hoy también se va a hablar algo contractual o no tiene nada que ver? ¿Vamos a ver renovar o por fin lo vamos a tener en Colombia? Ustedes son una cosa sorprendente también, porque imagínate que hace, no sé, media hora o 40 minutos atrás que antes de empezar la entrevista me llegó un mensaje diciendo que el director deportivo quería hablar conmigo un tema personal y yo sé que es un tema sobre la renovación, o sea, ustedes tienen una telepatía, como que se dan cuenta de lo que está pasando. No, no, tenemos fuentes que es diferente, ¿no Hugo? Se lo pregunto porque como, vea, usted vino al bautizo o a la fiesta más bien de cumpleaños de la hija de Juan Pablo Ramírez a Medellín, que va para Nacional Hugo Roda, llega, lo vieron en Medellín, ya se reunieron los directivos. O acá ya tenía casi todo listo con el América, al final no se dio, entonces uno siempre dice, Hugo, en algún momento va a parar aquí en Colombia porque le queda mucha pólvora, ¿o no? ¡Qué peligro con ustedes! No, sí, me queda pólvora y por supuesto que quiero quemarla toda, por supuesto, quiero dar todo porque el fútbol me ha dado todo y yo quiero darle todo al fútbol, entonces ya llegará el momento de regresar también al país, a mi país, que fue donde todo empezó y es donde yo en realidad quiero terminar este lindo proceso de mi carrera, así que esperemos, ahora tengo contrato hasta junio, ya veremos qué puede pasar, no sé si si está el tema de la renovación acá, sería hasta diciembre, entonces digamos que hasta el 2023 podemos esperar. Bueno, pero no, lo pregunto es porque seguramente la directora lo quiere ver en el América, ese es el equipo del retiro, ¿no? Es que la directora tuvo muy mala fortuna porque estuve a esto, mira, así, 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 de firmar ahí con América, pero pues al final las decisiones también se respetan, ¿no? Y hay un cuerpo técnico que quería otro tipo de jugadores y yo lo acepté, dije, vale, muchas gracias, tengo que buscar otro destino y fue Brasil y estoy feliz, gracias a Dios. Pero en algún momento se lo va a llevar el diablo, estoy seguro. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y aunque terminamos muy amena la entrevista riéndonos y todo, por supuesto el tema que nos convocó fue serio. Gracias, un abrazo hasta Brasil. No, gracias a ustedes y terminamos sonriendo porque hay que sonreírle a la vida y nuestros compañeros están bien, gracias a Dios también. Así es, Hugo, un abrazo muy especial también a su familia. Este es el espacio de Vicky en Semana para que vean ustedes por supuesto la violencia en los estadios, fuera de ellos, los hinchas o los mal llamados hinchas que cometen este tipo de cosas como lo dice muy bien Hugo, no se puede generalizar un llamado a la calma, a la paz, siempre hay otras salidas. Nosotros somos Semana TV, repito, este es el espacio de Vicky en Semana y estamos a un clic de distancia. y estamos a un clic de distancia.